Esta semana estuvo muy movida en cuanto a noticias, así que no te pierdas el siguiente resumen de las noticias semanales en nuestro canal de Todo Poco en Comics. Durante la semana la desarrolladora de videojuegos Rockstar estuvo presentando distintas imágenes que daron a tener una posible secuela del popular juego Red Dead Redemption 2. Y durante la semana, bueno, no esperaron mucho tiempo y durante la semana nos presentaron el primer trailer de este espectacular juego que muchos estaban esperando. Incluso, es más, dieron una fecha de lanzamiento la cual será en otoño norteamericano del año 2017. Pero si de videojuegos se trata, Nintendo nos sorprendió a todos al presentar su nueva consola Nintendo Switch. Lo particular de esta consola es que la llaman una consola híbrida, esto quiere decir que es tanto de sobremesa como portátil, pero a la vez no es ninguna de las dos. Algo curioso, sí, suena enredado, pero lo bueno es que nosotros podemos jugar como consola de sobremesa y disfrutarla en nuestra pantalla de televisión. Y también, si queremos viajar a algún lado, llevarnos este aparato y disfrutarlo de manera portátil. ¿Qué te parece esta espectacular consola de Nintendo? La película de Assassin's Creed presentó su nuevo trailer durante esta semana. Por fin podemos ver más detalles acerca de los protagonistas y un poco más de la historia que va a tratar esta espectacular cinta basada en el videojuego del mismo nombre. La película está establecida para que se estrene en diciembre de este año, pero si de ciertas basadas en videojuegos se trata, no podemos dejar de hablar de Resident Evil, la cual estrenó un nuevo trailer de la última cinta titulada The Final Chapter, la cual se va a estrenar en Japón en diciembre y para el resto del mundo en enero del año 2017, a pocos días que se trene la séptima entrega de Resident Evil en las consolas. En una entrevista conseguida a Complex, el director y guionista George Whedon ha declarado que le gustaría dirigir y escribir una película de Star Wars. George Whedon señaló, A ver, es una cosa divertida de hacer, me refiero a ponerse al servicio de algo si crees que puedes agregar un punto de vista, no es diferente a cualquier otro tipo de narración, hay algunas ocasiones en las que te sientes microadministrativo a muerte, pero con Marvel me dejaron hacer dos películas que eran muy mías. Y siguiendo con el mundo de Star Wars, se ha confirmado que Donald Glover, el actor, ha sido confirmado para que interprete el papel de Lando Carlician en la película en solitario de Han Solo. Obviamente como todos conocemos, esta película de Han Solo va a ser los orígenes, o mejor dicho, una versión más joven del personaje. La película de Han Solo está establecida para que se estrene en el año 2018. Esta noticia quizás no está muy relacionada con la cultura pop, pero de todas maneras igual puede interesar, ya que la gigante de comunicaciones estadounidense AT&T está dispuesta a comprar a Time Warner. ¿Qué significa esto? Que si llegan a efectuar la compra de Time Warner, esta AT&T va a ser dueña de Warner Bros. y de DC Entertainment. ¿Qué afectará, o mejor dicho, cómo afectará esta compra si se llega a producir para el futuro de las películas de DC Comics, que es lo que nos interesa a nosotros? Aún no lo sabemos, la compra no se ha efectuado. Bien digo, pero están muy pronto a hacerla y están apresurando todo el proceso para que otros compradores, como Google o Apple, no se apoderen de Time Warner. El Capitán Planeta y los Planetarios es un ícono de los años 90. De hecho, la serie tuvo más de 113 episodios y contó con 6 temporadas. Todo un éxito en taquilla. Y la gigante Cartoon Network ha estado muy preocupada de hacer una película live action de este personaje, pero nunca se ha llevado a cabo, lamentablemente. Pero ahora, durante la semana, nos enteramos que Leonardo DiCaprio y Glenn Powell van a producir la película de Capitán Planeta y los Planetarios. Aún no tenemos detalles al respecto, mayores detalles, solo sabemos que ya van a comenzar pronto las producciones de esta cinta. ¿Qué te parece ver una película del Capitán Planeta? La saga Resurrection, que va a partir tras la saga de Death of X. Ambas sagas, que involucran tanto a los inhumanos como X-Men, han anunciado nuevas series. Y de hecho, son bastante interesantes, ya que anunciaron la serie de Cable, la serie de Jim Rain, la serie de Ace-Man y también la serie de Weapon X. Esto quiere decir que vamos a ver a varios X-Men clásicos teniendo una serie individual dentro de la saga Resurrection. ¿Qué te parece a ti? Déjalo abajo en los comentarios. Marvel y la distribuidora Midtown Comics revelaron durante la semana la portada alternativa de Invincible Iron Man número 1, donde vemos a Reed y Williams como protagonista y parte central de la portada. Pero, lamentablemente, surgieron muchas opiniones encontradas respecto a la portada de Invincible Iron Man 1, exclusiva para Midtown Comics. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, si ven las imágenes, hay algunos que reclamaron que el personaje está muy sexualizado gracias a la pose que tiene. Así que modificaron la portada y le pusieron la armadura, exceptuando el casco. Básicamente es lo mismo, pero lamentablemente los reclamos exagerados han hecho que la portada se cambie. A pesar de que el actor Benedict Cumberbatch había adelantado su presencia en la película de Los Vengadores Infinity War, esta semana, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó también la presencia del Hechicero Supremo dentro de la tercera película de Los Vengadores. Pero no se quedó solo en eso, también habló de la posibilidad de ver a los defensores compartiendo escenario junto con los Vengadores en la Guerra del Infinito. Y ante esto declaró que si van a introducir a los defensores en la pantalla grande, tienen que hacerlo muy bien. No es cosa de llegar y poner un simple cameo. Eso no le gustaría al jefe de Marvel Studios. De hecho, es más, dice que si los van a introducir dentro de la Guerra del Infinito, dentro de la Guerra del Infinito bien digo, tiene que ser algo así como lo que hicieron con Black Panther y Spider-Man en Civil War. Y siguiendo con el universo cinematográfico de Marvel, por fin esta semana tuvimos el primer avance de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. El avance no nos muestra mucho cerca de la trama, de hecho, solamente nos muestran a los personajes principales de los Guardianes de la Galaxia. No nos adelantan mucho más. Pero todos quedamos con el hype muy alto de ver un nuevo avance, y sobre todo la película completa de Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2. A un año y medio de que se estrene la película de Black Panther, se siguen sumando más actores al elenco de esta gran cita. Letita Wright ha sido la última que se ha incorporado al elenco de la película de Black Panther. Hasta ahora no se tiene del todo claro qué personaje va a interpretar dentro de la cinta. Lo claro es que se suma a todo el elenco que ya estaba confirmado. La película de Black Panther se estrena en un año y medio más. Como todos saben, en julio del próximo año se va a estrenar Spider-Man Homecoming, la primera película de Trepamuros, que fue producida en conjunto por Marvel Studios y Sony Entertainment. Y de hecho, es más, aún no se estrena la película y el propio protagonista, Tom Holland, ha adelantado que ya están en conversaciones para hacer una secuela, el cual no tiene título. Pero dado el avance que tiene y toda la expectación que ha causado Spider-Man Homecoming, lo más seguro era que ya se iba a venir una secuela de la película de Spider-Man, que está involucrada con el universo cinematográfico de Marvel. Durante la semana vimos el primer avance de la película de Logan, tercera película de Wolverine en solitario en la pantalla grande. Y vaya que nos dejó con la boca abierta. Se ve un futuro apocalíptico y muy oscuro para los mutantes, tal cual con el cómics Old Man Logan, el cual todos amamos y queríamos ver en la pantalla grande. De hecho, ahora por fin la esencia por lo menos del cómic lo vamos a poder ver y eso quedó demostrado en el trailer. Aplausos para el 23rd Fox que nos trajo un espectacular avance y esperemos que la película esté a la altura de las expectativas. La película de Logan se estrena en marzo del 2017. Zack Snyder, director de la película de Justice League, nos ha revelado la primera imagen individual de Wonder Woman dentro de la película que está dirigiendo, ya nombrada Justice League. Todo esto justo cuando durante esta semana se nombró al personaje de Wonder Woman como embajadora de la UNO del empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y hablando de eso, la actriz Gal Gadot y Linda Carter, las dos actrices que han encarnado en carne y hueso al personaje de Wonder Woman tanto en televisión como en cine, estuvieron presentes en dicha ceremonia. El escritor Scott Snyder y el dibujante Greg Capullo se van a unir nuevamente para traernos una saga de Batman. Así es, luego del término de los nuevos 52 y cuando comenzó Revere, esta pareja se separó. Ellos estuvieron a cargo de la serie de Batman durante todo el periodo de los nuevos 52. Y ahora, como dijimos, van a volver para un evento veraniego. No se sabe mucho respecto, pero el escritor Scott Snyder nos adelantó que obviamente la historia va a estar centrada, bien digo, en Batman y va a tener mucho rock and roll. No sabemos de qué se trata, pero de seguro esta dupla nos va a traer una excelente historia. El director James Wan ha declarado que la película de Justice League va a ser un adelanto y una introducción para la película que él está dirigiendo de Aquaman. Si no lo revisamos en V&L, todos sabemos que los atrantes van a tener una gran influencia dentro de la película de Justice League. Porque, como todos sabemos, no solamente va a salir el personaje de Aquaman, también va a salir su esposa Mera y uno de sus sirvientes más leales, Bulko. Así que esperemos la película de Justice League sea la introducción para el gran Aquaman que nosotros estamos esperando en los cines. En el segundo capítulo de la segunda temporada de Supergirl, se mostró un póster homenaje a una de las portadas de Crisis en Tierras Infinitas, donde podemos ver a Superman sosteniendo a una moribunda Supergirl. Bueno, como dijimos, ellos presentaron un póster homenaje a esta gran portada e histórica portada de los cómics. Al parecer, el actor Joel Manganiello, encargado de interpretar a Deathstroke en la pantalla grande, ha soltado una bomba sin querer. Ya que, como todos sabemos, se viene una nueva cinta de Batman, pero no hay flecha establecida. Pero el actor sin querer, en una entrevista, señaló que está listo para comenzar las grabaciones en primavera del próximo año. Sí, como escucharon, él dijo que sí. Él dijo, sin querer, que las grabaciones de la película de Batman, dirigida, producida, escrita y protagonizada por Ben Affleck, van a comenzar su producción y grabación durante el próximo año, durante la primavera del próximo año. ¿Qué te parece a ti? Eso significa que estamos más cerca de ver esta película de Batman en solitario dentro de un universo extendido de DC Comics. Deja tus comentarios para saber qué te parece o qué opinas de la nueva película de Batman. Esa ha sido la noticia más importante durante la semana. Si te gustó este resumen de noticias, no olvides darme un like. También, comparte con tus amigos y deja tus comentarios para saber qué te parecieron las informaciones que se mostraron en este capítulo. También, si eres nuevo, suscríbete a mi canal de todo un poco de cómics para estar pendiente de más videos así. Y también, únanse a nuestra comunidad, o mejor dicho, denle like a nuestra fanpage en Facebook. Ahí van a ver mucho contenido acerca de cómics y también videos exclusivos. Por mi parte, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en una nueva edición del resumen semanal de noticias. ¡Chau!